El presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja en Canatlán, Carlos Zavitia, dio a conocer el número de accidentes vehiculares que se atendieron durante la semana que antes se dio al periodo vacacional. Destacó que ahora se adelantaron los incidentes, pues durante la Semana Santa fue un saldo blanco. Pues casi fue uno o dos diarios, un día, parece que fue el miércoles, jueves, por ahí se atendieron cuatro, en un mismo rato, puede ser una media hora, pasaron los cuatro accidentes, los cuales los cuatro se cubrieron por elementos de Cruz Roja de aquí del municipio, se apoyó también de elementos de protección civil también de aquí del municipio. ¿Entonces se adelantaron los accidentes? Pues se podría decir que sí, lo que fue en la Semana Santa, pues podemos decir que fue una Semana Santa blanca, sin causas mayores, pero los accidentes sí fueron una semana antes de la Semana Santa. Para Análisis Político, César Gaitán Gallegos.